Bueno, Cristian, contanos un poquito la historia de este panza caliente. Bueno, este panza caliente nació hace ya un par de años atrás con mi señora, con mi familia en el auto. Lo hacíamos en situación de calle y bueno, el año pasado ya la casa nos quedó chica, nosotros nuestra casa. Y me dijo ella, che, Cris, busquemos un lugar donde alquilar, una casita más grande, algo, para poder hacer un merender. No estaban nuestros planes a hacerlo, bueno, pero Dios dispuso que se haga. Ahora, pudimos alquilar acá y bueno, empezamos con 23 niños y hoy tenemos 160. La necesidad me imagino que es mucha y la demanda cada vez más. Es mucha, es mucha la necesidad, es mucha la gente que tenemos, Rubén. Y bueno, la demanda es total, como siempre digo, ¿no? Desde un litro de leche hasta, no sé, una cama me hace falta. Porque nosotros le damos más allá de la merenda los tres días a la semana que estemos abriendo. Le damos alimentos no percedibles, hacemos bolsones de mercadería cada 15 días. Tratamos de ayudarlo en lo que más podemos, ¿no? Recibimos donaciones de cama, de cocina, de colchones y todo. Como llega, se va yendo. En la página, siempre digo, vean la página nuestra y nosotros ahí mostramos todo lo que hacemos. Empezó con una idea familiar que hoy tenemos una familia de 190, casi 200, más nosotros. Pero, así que se fue creciendo. Y aparte, me imagino, empezó con la idea de darle comer a los chicos, pero también se le da a los grandes, porque también hay necesidad. Sí, nosotros, o sea, ¿qué quisimos hacer? La diferencia, ¿no? Es que la mamá, el papá, se integre también con el hijo. Más allá de un plato de comida o un vaso de leche, que ellos tengan en cuenta que también se pueden sentar. Que también vale la pena que ellos se sienten con los hijos a tomar algo, ¿no? Nosotros les festejamos los cumpleaños una vez al mes. Hacer que ellos tengan un salón para que puedan festejar su cumpleaños. Había niños que no sabían lo que era un salón. Y en un momento uno dijo, ¿viste qué lindo que está panza caliente? Todos los días es un cumpleaños. No es que todos los días es un cumpleaños, es que todos los días se los atiende con mucho amor. Esa es la realidad. Ahora, ustedes son muy creyentes. Sí, creemos en Dios. Somos cristianos y creemos que Dios, cuando uno hace las cosas de corazón, Él te devuelve mucho más, ¿no? Y esto es la muestra. En ocho meses lo que ha crecido panza caliente es impresionante. Y somos un medio. Él es el que hace la obra. Somos un medio, nada más. Y hubo una cuestión que te pasó a vos, que también decidió de hacer como agradecimiento de que hoy estés acá, charlando conmigo. Sí, tal cual. A mí me dio una CV el año pasado, en el 2016. El 9 de enero de 2016, tuve 31 días internado. Y bueno, Dios me sacó de ahí y no me quedó ninguna secuela. Y bueno, ¿qué hacemos? No sabemos cuál es el propósito. No lo entendíamos hasta que nace en julio panza caliente. Y dijimos, bueno, este es el propósito que Dios tenía con nosotros, con mi familia. Y después tengo el apoyo, soy personal policial, estoy en actividad todavía. Tengo el apoyo de la jefatura de policía, de la departamental de acá de Carlos Paz, en el periodo de actores, me dice. Y siempre mis compañeros me colaboran, siempre en algo me ayudan. Así que está, se está moviendo. Ellos fueron los responsables de varias sorpresas que hubo este año. Y también hubo visitas especiales del mundo del espectáculo en este verano. Sí, también tuvimos la jefatura de policía, me cayó con oficiales jefes acá disfrazados un día. Hombre de araña, unos payasos. Cuando los entro, eran todos oficiales jefes. Dije, guau, qué lindo. Que te reconozcan, ¿no? Tantos años del agro, 20 años en la patrulla, siempre en la calle. Y que la gente te lo reconozca y que el jefe tuyo venga y te diga, acá estamos. Eso está muy bueno. Y por otra parte también pasó Polino. Tuvimos un contacto con Marcelo, se llegó. Luego hicimos la entrega de reyes, que fue cuando abrimos en verano. Fue la idea de no se hallarlo. Entonces dijimos, nos la abrimos en el verano también, aunque sea una vez a la semana. Y así lo manejamos una vez a la semana desde el 6 de enero. Y acá estamos, arrancando el lunes ya con los tres días. Ahora, ustedes no son millonarios precisamente. ¿Cómo se sostiene todo esto? ¿Cómo se puede ayudar a todo esto? Con todo. Está el sueldo mío y el de mis años, esa es la realidad. La realidad, nosotros pagamos el alquiler, la luz, agua, gas, los gastos que tenemos acá. Sale de nuestro bolsillo y el que nos quiera ayudar, esa es la realidad. Lo que es donaciones, todas. Vuelvo a decirte, de un litro de leche a una cama, ahí me hace falta. Así que, bueno, no sé, todo. Si me preguntás, todo. ¿Cómo se acercan al lugar en el horario que están? Teléfono, página en Facebook, da todos los datos para poder donar. Y nosotros estamos a partir del lunes 5, vamos a estar lunes, jueves y sábados de 18 a 20. Que se van a hacer los horarios, no, de 17 a 19, disculpa. Y las donaciones acá, en Brasil 445, y si no, los teléfonos de acá de Carlos Paz, de mi señora Gaby, 03541-317045, y si no, 650241, que es el mío. Y la página nuestra es PansacalienteBSP, todos juntos, a Verate Barroso, que son nuestros apellidos. Así que, y si no, acá. La mejor forma de que uno dé algo y entienda lo que uno hace es que venga. Yo siempre los invito a que vengan y conozcan Pansacaliente, y que se sumen a que este sueño sea de todos, no solamente nuestro. Que seamos los promotores de estos sueños, sí. Pero hoy en día, con casi 250 personas que tenemos, necesito la ayuda de Carlos Paz, y siempre lo digo, es bienvenido lo que sea. Inclusive gente que nos ayude a colaborar con nosotros, a que venga, que haga esto. A podernos limpiar, porque no es solamente el día que das la merienda. Tenemos que limpiar, los juguetes se los lava una vez a la semana, se cambia el cajón de juguete. O sea, tratamos de darle lo mejor. ¿Qué sentiste el primer día que abrieron y se sentaron los chicos ahí? Eso es algo que no te lo pague el hombre. No tengo cómo explicártelo. Con 23 niños dijimos el primer día, ¡guau, qué lindo, tenemos 23 niños! Hoy tengo 165, y tengo 52 sillas. Los chicos vienen y me riendan en turno. Entonces, si estamos haciendo bien las cosas, sí. Dios está en el medio de esto, sí. Vamos a seguir siendo un medio para que estos niños, estos mamás, estos abuelos, conozcan algo distinto, sí. Gracias. 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 Gracias.